He terminado esos días, la primera temporada de Aprendiendo Juntos y ya estoy en proceso de empezar la segunda y quisiera dejar aquí unos cierres de esta primera temporada y unos tips para entrenar la mirada. Esta primera temporada básicamente fue entrenar la mirada con relación a la luz. Hablamos mucho de la luz. Entonces me parece que esa es una base que deberíamos desarrollar más. Más allá de si yo sé manejar mi cámara o no. Entonces quizás yo sé que falta automático aún, pero no importa. Tenga consciencia de eso y practique la mirada. Entonces, quiero dejar ahí unos tips para entrenar la mirada. Aquí puede ser medio cliché, pero bueno. La primera es mirar la luz. Siempre estar atento a la luz. En donde estés, aunque no estés con cámara. Entonces, mira la luz, el ambiente. Mira cómo la luz cae sobre los objetos. Cómo la luz cambia durante el día. Mira cómo esa luz afecta el ambiente. Mira cómo eso cambia las percepciones, sensaciones. Si es una persona, mira cómo la luz cae en esa persona. En donde estés, no importa. Tú estás conversando con ella, pero a la vez tú puedes mirar cómo la luz incide en esa persona y contemplar eso. Eso incluso, ¿no? Eso incluso te ayuda a salir de cualquier proceso de juicio, ¿no? Si tú estás con una persona y estás juzgando, o que sea, sale de las críticas, etc., y practica la fotografía. Entonces, mira cómo la luz incide en la persona en los objetos. Y esa práctica es un hábito, genera un hábito. Entonces, cuando tú ves con la cámara, tú ya estás atento a esos procesos. Si tú también estás encerrado aún ahí por cuarentena, como yo, ¿no? Entonces, tu casa es un gran ambiente para practicar. Entonces, mira las ventanas de su casa. Cómo la luz entra en esas ventanas. Y experimenta hacer fotos ahí, así, ¿no? Haga fotos bajo una ventana. Cambia de posición. Mira cómo son las coloraciones de la luz, así, ¿no? Entonces, si voy pasando las fotos que he hecho acá, porque yo empecé a jugar con eso acá, ¿no? Y eso ayuda mucho a que, que es donde quiero llegar, es practicar la mirada nos ayuda a salir de la mirada viciada, así, ¿vale? Con la mirada viciada es nuestro principal enemigo, así. Entonces, por veces, vamos a un ambiente y decimos, ah, ya conozco ese ambiente y no tengo qué hace falta acá, ya. O sea, qué aburrido. Quiero otro lugar nuevo, así. Pero ese es el propio proceso que te lleva siempre, ¿no? O sea, la cosa es, siempre está con la mente desperta, así, ¿no? Y está con la mente y con la mirada siempre fresca, así, ¿no? Mesmo que el ambiente sea el mismo de siempre, así, ¿no? Entonces, me he dado ese reto acá también, ¿no? Y vi cosas que no había visto antes, así. Juegos de luces, caliente, fría. Esa foto, por ejemplo, en la cocina. Yo qué hice. Esa ventana siempre ha estado ahí. Entonces, empecé a mirar cómo la luz cambiaba ahí durante el día, ¿no? Y ahí coloqué un papel celofán, así, verde, ¿vale? Entonces, he puesto ese papel, ¿vale? Y ya está ahí, ya dio todo ese ambiente ahí, o sea. Entonces, más que nada, es eso, o sea, jugar, ¿no? Jugar con el ambiente que tú esté y no caer en la mirada viciada, así. Porque si tú entras en esa conceptación de que tú ya sabes lo que va a haber, ya terminó. Ahí la arte, la fotografía, ya perdió sentido, ¿no? Bueno, entonces, entrenar esa mirada, cultivar esa mirada fresca, es un desafío, así, es súper difícil, ¿no? Pero es un poco a dónde quis, yo he querido ir con esa primera temporada, ¿no? Entrenar la mirada y salir de la mirada viciada, así, ¿vale? Entonces, esos dos tipos, así, súper sencillos, y vas a ver que jugar con eso, ya te va a dar otros tipos de imágenes, así, ¿vale? Y si, y un tercer tipo de bónus ahí es, si tú quieres referencias, así, yo sugiero, así, como, mire pinturas, así, ¿vale? Busque pintores del barroco, o otros pintores, mira arte, así, ¿vale? Antes, incluso, de mirar fotógrafos y fotografías, así, busque esos pintores, porque ellos estaban súper entrenados a mirar la luz, así, para pintar, ¿no? Entonces, mire cómo ellos usaban sus composiciones y su luz, así. Y si te provoca, incluso pinte, así, agarra y pintura, y pinte, y vea como es para dar esas texturas. Esto también desarrolla una súper mirada, así, ¿vale? Entonces, es eso, así. Quería só dar esos tipos ahí, que a mí me sirven, ¿no? Entonces, les comparto acá, ¿vale? A mí me sirve, les comparto a ustedes, y da bien, y vamos. Entonces, la segunda temporada ya viene, así que no te olvides de suscribirte ahí, y nos vemos en la próxima, ¿vale? Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!